¿Hace cuánto tiempo te has estado preguntando acerca de tu soledad? ¿Hace cuánto tiempo has estado cuestionando sin obtener una respuesta de cómo es esta parte donde no tienes un recurso de platicar con alguien? Hoy te quiero platicar y te quiero comentar algo referente a esto que tú probablemente estás pasando y que te voy a decir algo. Yo también lo he vivido. Hoy tengo bien identificado que la soledad no es una cuestión tanto como de realidad, sino es más de percepción. ¿Por qué te digo esto? Porque seguramente te ha tocado escuchar a alguien que te dice ¿Cómo es posible que te sientas solo? ¿Cómo es posible que te sientas sola si a mí me has tenido? ¿Pero qué es lo que sucede generalmente? La soledad tiene mucho que ver con la imposibilidad de poder hablar con alguien de esas cosas que quieres conservar solamente para ti. La forma que tienes de negarte la posibilidad de opciones, de formas, de métodos, quizá hasta de saberte importante para alguien. Hoy, hoy esto que estamos haciendo, nosotros hemos abordado diferentes temas. La salud mental es un punto bien importante. Y cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de que necesitas ir a consultas o de que... No, no, no. Estamos hablando de tu vida cotidiana. Hay cosas que tú has estado conservando y que no sabes dónde ponerlas emocionalmente. Hay cosas que tú estás viviendo y que no tienes la confianza para platicar con alguien. Esto que te digo que es más de percepción, tiene que ver contigo. Con qué tan seguro te sientes, con qué tan escuchado te sientes. Siempre es importante tener a alguien a quien le puedas platicar cualquier cosa que te está pasando justamente para erradicar la sensación de soledad. ¿Hace cuánto tiempo viste que era inminente el golpe que te ibas a llevar? Pudo haber sido una ruptura amorosa. Pudo haber sido la amenaza del despido de tu trabajo, las deudas que estás teniendo. La forma en la que no puedes contener esto que por las noches llega a rondar tu mente todos los días y que te dice no hay nadie que te escuche. Yo sé lo que se siente llorar a solas. Yo sé lo que se siente estar cuestionándote qué va a pasar. Esos puntos en los que es un escenario, otro escenario, otro escenario, otro escenario, otro escenario y nadie con quien platicar. ¿Qué haces cuando llega esto? ¿Qué haces cuando los recursos a tu capacidad ya no están? Porque es importante decirlo. A veces, el poder levantar la mano a tiempo puede hacer que se modifique ese impacto que está por suceder. Piénsalo. ¿Te atreverías a escribir un poquito de tu soledad? Uno de los recursos que se tienen es justamente poderlo plasmar y de esa forma tener una perspectiva diferente de lo que te está aconteciendo. El solo hecho de tomarte unos minutos para escribir eso que te está ocasionando esta sensación de soledad es importante. Tienes un recurso. Nosotros, en nuestro canal que tenemos en YouTube, abordamos diferentes formas. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que entre mucha gente, no solamente adictos o no adictos, las historias que nosotros platicamos tienen que ver sí con personas con problemas de adicción. Pero, ojo, hemos descubierto que no solamente es para las personas que viven una adicción. Tú, que estás en tu casa. Tú, que acabas de regresar de trabajar. O tú, que el día de hoy decidiste estar buscando en redes sociales algo que te haga sentir ligeramente bien. Si algo de lo que te hizo clic y quedarte hasta este punto del video, seguramente tienes una necesidad. En Quítate la Máscara, todas las voces merecen ser escuchadas. También la tuya. No olvides, tu voz es importante. Búscanos, Quítate la Máscara.